Pues Carles Puigdemont empezó justamente esta conferencia recordando que él no se esperaba estas elecciones, ya que recordemos son elecciones anticipadas al 12 de mayo, pero tenían que tener lugar el año que viene. Carles Puigdemont dijo que él pensaba pues más bien presentarse a las elecciones europeas del 9 de junio, pero se sintió de alguna vez obligado, forzado a presentarse a estas elecciones catalanas. Además dijo textualmente, propongo mi candidatura a la restitución a la presidencia de Cataluña. Entre aplausos aquí centenares de catalanes se habían desplazado hasta Elna para escucharle. También hizo un llamamiento a la unión del bando independentista. Eso sí, también ha criticado duramente a la izquierda independentista que gobierna actualmente la región, pero dijo que cuando más han avanzado es cuando más unidos iban y por eso pues hace un llamamiento a esta unidad independentista y dijo que no renuncia a la independencia si es la voluntad del pueblo catalán. También en este sentido volvió a hablar de un referendo para saber si el pueblo catalán quiere o no ser independientes. Finalmente dijo que hoy empezaba esta cuenta atrás y aseguró que él volverá de lo que le llama el exilio a Cataluña después de seis años y medio fuera, si la mayoría parlamentaria le propone para ser presidente otra vez de Cataluña. Elis, ¿qué implicaciones tiene este anuncio si tenemos en cuenta que Puigdemont se considera huido de la justicia española? Pues sí, justamente por eso estamos aquí en Elna del lado francés de la frontera con Francia y España porque todavía Carles Puigdemont si pisa el suelo español corre el riesgo de ser detenido, arrestado. ¿Por qué es importante este anuncio? Pues porque según lo que dice confía en que la ley de amnistía, recordemos hay una ley de amnistía que está en trámite parlamentario en Madrid y que prevé amnistía justamente a Carles Puigdemont. Pues Carles Puigdemont confía en que esta ley se apruebe y entre en vigor a finales de mayo y esto le permitiría presentarse a esta investidura de Cataluña si consigue la mayoría de los votos. Pero no está nada claro, de hecho aquí los militantes me decían que no confían en la justicia española en que esta ley de amnistía si se apruebe y entre en vigor y entonces también decían que pues Carles Puigdemont volverá y que está incluso dispuesto a ser detenido si esta ley no se aprueba detenido al volver a Cataluña después de seis años y medio fuera.